En un mensaje brindado en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le envió un mensaje a la potencia del norte. Al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Yo sostengo esa postura y con esta política estamos saliendo adelante, señaló el mandatario. Esta respuesta llegó luego de que William Barr, exfiscal general de la potencia del norte, critique la labor de AMLO en su país. En su poder económico, México cuenta con el crimen organizado, aseguró. Sin embargo, este personaje no es el indicado para hablar de malos manejos, ya que cuenta en su historial con un caso más que vergonzoso. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Lamentablemente, los distintos acontecimientos vividos en el mundo han afectado de manera directa a la paz mundial. Este hecho, que no significa una sorpresa para nadie, ha tenido como principal víctima la estabilidad de los países. Sin embargo, otro punto en el que todos estos conflictos coinciden es la presencia de un agente extranjero que, por las buenas o por las malas, busca introducir su agenda neoliberal y sacar provecho económico. Pero, ¿a quién nos estamos refiriendo? Pues a la potencia del norte, nación que, de manera directa o indirecta, supo entrometerse en cada una de estas disputas e interpuso sus intereses antes que la paz. Como principales ejemplos podemos recordar el terrible accionar de Washington en Afganistán, Siria, Yemen y en un largo etcétera de situaciones en donde la Casa Blanca se intrometió para beneficiarse económicamente. Con todos estos antecedentes, cabe resaltar la figura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y es que el jefe de estado no hizo oídos sordos a estos episodios y alzó su voz de protesta días atrás. Fue en una rueda de prensa con sede en el Palacio Nacional que el jefe de estado del país azteca se refirió a estos casos y señaló que no se puede pretender enfrentar el mal con, irónicamente, el mal. Al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Yo sostengo esta postura y con esta política estamos saliendo adelante. Señaló el mandatario, quien también aseguró que hay que tomar otro tipo de medidas. Esto se debe lograr sin enfrentamientos, sin víctimas y respetando los derechos humanos. Prosiguió Andrés Manuel López Obrador, quien también añadió la siguiente reflexión, que sea con abrazos y no con balazos. Asimismo, el mandatario mexicano continuó su discurso e hizo la siguiente reflexión. No se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas. No se puede enfrentar la violencia con violencia, agregó. Pero este mensaje no ha quedado ahí. Y es que Andrés Manuel López Obrador demostró el poder de su discurso. Señaló todos los puntos a favor que le ha traído este tipo de políticas al país azteca bajo su mandato. Las relaciones con la Casa Blanca son buenas, señaló el mandatario en su discurso en el Palacio Nacional, momento en el que también despejó toda duda acerca de la frontera. Ellos han sido muy respetuosos con nuestra soberanía, mencionó. Pero, ¿a qué se debe este mensaje emitido por Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional? Y es que, si algo tenemos claro, es que esta rueda de prensa tiene nombre y apellido. ¿Y a quién nos estamos refiriendo? Pues al exfiscal general de la potencia del norte, William Barr, quien en su libro Memorias de un Fiscal General, habló al respecto de este tema. Documento que fue aprovechado por el presidente mexicano para hacer énfasis en ello. Él tiene un capítulo sobre la relación con México y su postura es legítima, señaló. Él indica que nosotros mantuvimos cierta postura y fuimos muy celosos de defender nuestro territorio y es cierto, aseveró AMLO. Sin embargo, en ese mismo libro, William Barr, se mostró como un asido crítico al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que el exfuncionario ha señalado que el país azteca está siendo muy mal manejado. En su poder económico, México cuenta con el crimen organizado, aseguró el exfiscal general, quien también añadió lo siguiente. Esta organización ya ha rebasado por completo a su sistema de seguridad. En mi opinión, el presidente ha perdido el control del país, continuó alegando William Barr en su programa de televisión. Ellos pueden corromper a quien quieran y tienen ejércitos vestidos como militares y vehículos blindados. Asimismo, el exfuncionario de la potencia del norte se trató de burlar de las medidas tomadas por AMLO y expresó lo siguiente. Fui a México un par de veces para ver si podíamos endurecer la columna vertebral del presidente que cree en los abrazos y no en las balas. Pero, ¿a todo esto quién es realmente William Barr y qué es lo que esconde? Y es que, si bien ya explicamos que es un exfiscal de la potencia del norte, muchos datos han quedado sueltos a la expectativa de todos. William Barr es un abogado de 71 años que sirvió como funcionario de la Casa Blanca en los gobiernos de George Bush y Donald Trump. Es decir, es un republicano hecho y derecho alineado con la agenda injerencista de la potencia del norte. Sin embargo, este exfuncionario, como era de esperarse y como es de costumbre, no ha estado alejado de la polémica. De hecho, lo más reciente se dio en el gobierno de su amiguísimo Donald Trump. Y es que, en 2019, cuando se investigaba una presunta interferencia por parte de otros países en las elecciones de 2016, la cual dio como ganador al expresidente republicano, William Barr tuvo un desempeño más que curioso. Ya que, cuando recibió el informe escrito por el fiscal especial Robert Mueller, el exfuncionario y ahora crítico de AMLO, William Barr hizo un resumen que, a decir verdad, parecía redactado por el propio Donald Trump. En él, omitió varios puntos mencionados por Mueller y, además, no hizo ninguna recomendación acerca de que el líder republicano, y por entonces presidente de la potencia del norte, debería ser acusado de obstruir la justicia. Con todas estas joyas a su haber, ¿puede acaso William Barr criticar a alguna gestión? Todo parece indicar que no, pero, aún así, lo sigue haciendo. Por su lado, AMLO respondió y lo hizo de manera más elegante posible. ¿Habrá alguna réplica por parte del exfuncionario? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.